Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 41.40, estamos en Superastro Sol y para hoy jueves 6 de enero nos acompañan Delegados de Conjuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro con su autorización, juegan las baloteras, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y aquí está el número ganador Es el 5.003, el signo Pisis, verifiquemos el resultado, hoy gana el número 5.003, signo Pisis 50.03, el signo Pisis, delegado de Conjuegos, el resultado es correcto Correcto Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web, los resultados, feliz tarde